Música Son imágenes impresionantes que ha dejado destrozos en toda la costa guipuzcuana. Los daños materiales podrían estar valorados en 15 millones de euros. Un temporal como nunca antes se había visto. Gabón, buenas noches. Bienvenidos a NPE. Hoy hablamos de este temporal, un temporal que ya ha puesto a las instituciones manos a la obra. Ayer, sin ir más lejos, finalizaba su ronda de visitas al diputado general de Guipuzco, Martín Garitano, que ha visitado los nueve municipios afectados por este temporal. Entre ellos, el don Yarvi, que ayer estuvo en Ondarribi con su alcalde, Aitor Querejeta, decía en rueda de prensa que mañana jueves se va a reunir con todas las instituciones afectadas en este temporal. Escuchamos. Hemos recorrido en los últimos dos días todos los pueblos de la costa afectados, tanto por derrumbes como por las inundaciones, por el oleaje de este fin de semana, a fin de cuentas para conocer cuál es la radiografía del momento de la costa guipuzcuana. Hemos convocado una reunión el jueves en la diputación con los nueve alcaldes afectados, el gobierno vasco y el gobierno español, con la dirección de costas y de puertos, a fin de analizar, tener una radiografía concreta del momento y poder analizar qué ayudas se pueden establecer para recomponer la situación, sabiendo que hay pueblos más afectados y pueblos menos afectados. Ya lo habéis visto, mañana a las nueve de la mañana se juntan alcaldes, responsables del gobierno vasco, responsables del gobierno español y también responsables del gobierno vasco con la diputación foral de Guipuzca, pues bueno, para intentar solucionar un problema que ha dejado casi 15 millones de euros en pérdidas. ¿Se podrá recuperar esto, Miguel? ¿Qué va? ¿Cómo vas a recuperar? Si te lo ha destrozado el mar, hombre, por un lado mal, porque ha roto muchas cosas, pero por otro bien, porque va a crear puestos de trabajo y se van a sacar cosas adelante. Lo que sí tendrían que hacer en la reunión de mañana a la mañana es ponerse de acuerdo, pedir zona catastrófica y que el gobierno español que nos dé dinero para poder solucionar todo esto, porque los guipuzcanos en este momento todos no estamos en condiciones de poder dar ningún dinero para poder realizar los arreglos que haya que hacer. Queremos saber por qué ha ocurrido esto y por ello hemos invitado al programa a un experto en meteorología, Ander Sanjurjo, que aparte eres administrador de la web de Meteo Euskadi. Así es, sí. Cuéntanos, porque ha habido gente que incluso ha dicho que se podría asemejar esto a un tsunami, lo que ha llegado a Guipuzca. Nos pasamos un poquito con el término tsunami. Desde luego sí que yo creo que nos pasamos un poquito, porque, a ver, un tsunami es una cosa que se forma cuando hay un terremoto o algo que trae esa potencia del mar, pues un maremoto, digamos, ¿no? El tsunami al final sería el maremoto que todos conocemos como una potencia bestial. Aquí un maremoto podría pasar, pero es muy poco probable. O sea, hay una probabilidad muy baja. Aquí lo que ha pasado... Perdóname, estamos viendo imágenes de una simulación de un tsunami que han hecho los del Instituto Danés de Hidrología. Estamos viendo que, bueno, que efectivamente el agua hubiera cubierto bastante más la ciudad de lo que la ha cubierto. Claro, sí. A ver, si hubiera venido un tsunami, aparte de venir con mucha más potencia de lo que ha venido este temporal, hubiera traído, vamos, con ello unos destrozos mucho mayores. Hubiera entrado en todo el barrio de Gros, pues el que está al nivel del mar, hubiera entrado también en toda la parte vieja, pero no se hubiera frenado solamente allí como ha ocurrido en este temporal, sino que también se hubiera adentrado por el caudal del río Urumea y hubiera inundado lo que es todo el centro e incluso entrando por la bahía de la Concha, hubiera entrado también hacia el Antiguo y hubiera inundado todas las zonas, pues eso, en que están a nivel del mar. No hubiera parado. No hubiera parado. Incluso los vecinos de Chominenea y Martutene, que esta vez dicen que también han notado el oleaje hasta esos puntos, que es una cosa muy fuerte, pues se hubiera inundado el doble y hubiera llegado hasta Hernani y hasta Igarraga, incluso la fuerza por el río Urumea. Hombre, todos tenemos, hablando de tsunami, en la retina la película de Bayona, lo imposible, que eso sí realmente fue un tsunami y, bueno, estos días en las redes sociales, ya lo comentamos también la semana pasada, que se comparaba un poco la dimensión de las olas, que la verdad la han alcanzado hasta 6, 7, 8 metros, pero como bien dice Ander, no han llegado a ese tsunami, sino es que estaría totalmente devastado Donosti y los alrededores, afortunadamente, lo que pasa que a nivel visual, a nivel de hacer fotografías, lo que hemos hablado estos días atrás, pues es muy vistoso con el riesgo que conlleva, pero no para utilizar el término tsunami. Sí que es verdad lo que ha dicho de las olas que llegaban por el río y tal y cual, en Riberas de Loyola se veían las olas, o sea, olas donde había las embarcaciones, o sea, para bajar al agua y así, eso adiós, adiós. Hombre, la gente ha estado surfeando en el Urumea, el Ander, entonces incluso ha habido destrozos en el último puente a la altura del Hotel de la Mara Plaza, y eso es el río en realidad. Otros dos puentes más, ya no es que estamos ya dando la vuelta y metiéndonos ya en el monte. Ander, ¿esto es normal? Bueno, no es normal, pero tampoco es una cosa excepcional, o sea, son cosas que pueden pasar, esta vez se han formado varios factores en la atmósfera que nos han ayudado a tener esta situación. Por un lado, pues teníamos la ciclogénesis explosiva famosa en el noroeste de las Islas Británicas, que era una borrasca muy profunda, que nos hacía traer un mar de fondo del noroeste muy importante. ¿Qué pasó luego también? Que además de las olas, que como bien ha dicho mi compañera aquí, son de 6, 7 u 8 metros, pues hay que añadirle esa pleamar que se formó justo en la hora del pico, que fue a las 6 de la madrugada, y entonces, claro, al haber 8 metros de ola, pero al haber una pleamar de casi 5 metros, 4,86 si no me equivoco, pues fue lo que luego viene en los periódicos, olas de 13 metros, claro, impulsadas, y con una potencia muy importante debido a que venían desde Irlanda. Pero también te os tengo que decir que ese no sería de los peores temporales, porque si de hecho tuviéramos un mar de fondo que viniera de Terranova, que puede ocurrir también, ahí sí que ocurrirían destrozos el doble o el triple de lo que ha ocurrido ahora, porque tendría mayor trayectoria marítima. Pero bueno, son cosas que normalmente no ocurren, ahora no se ha pasado, y bueno. ¿Se recuerda alguno parecido por la zona en Guipúzcoa? Pues mira, estoy viendo la televisión que la gente dice que jamás ha visto nada así, que no recuerda, pero sí que es verdad que si nos vamos a los archivos de años anteriores, pues encontramos que en el año 52, por ejemplo, o en el 78 hubieron también temporales de semejante magnitud que también tuvieron mucha destrucción en la línea costera de todo el Cantábrico. Yo sí que recuerdo una de las primeras ciclógenes explosivas que cuando salió en el 2008, si mal no recuerdo, creo que le llamaron Klaus, que también se llevó parte de... Sí, en marzo de 2008. Se llevó parte de, vamos a decir, además un buen socavón de varios metros, que era impresionante porque el mar se estaba tragando el paseo nuevo, y bueno, gracias a ellos, en aquella ocasión no coincidió con una marea viva tan fuerte, pero sí que fueron olas de 12 y 14 metros que levantaban. Los extraordinarios de esta vez han sido la dimensión, como bien ha explicado Ander, la dimensión del mar que ha entrado, por ejemplo, hasta la 31 de agosto, que bueno, todos hemos podido ver fotos que han circulado estos días por WhatsApp, porque es que parecía Venecia, era hasta inaudito, y la gente decía, ¿cómo ha llegado el mar? ¿Cómo sigue esa trayectoria? Y muchas incluso en el bulevar, no estaba inundado, pero el bulevar se notaba, como llegaba también el agua, pero como bien ha explicado Ander, porque había ahí una conflución de varios factores. Ver la Bahía de la Concha el sábado, bueno, a la madrugada, era impresionante, unas olas como en la Zurriola, en medio de la concha, o sea, pegando contra todas las discotecas, Bataplan, la ratona, todo eso era impresionante, o sea, eso no lo había visto yo. Pero eso tiene más lógica por la cercanía a la playa, ¿no? Otra cosa es que haya semejante nivel de agua, por ejemplo, la 31 de agosto, digo yo. Claro, y el problema también cuál ha sido, porque a San Sebastián desde hace años se le ha quitado mucho terreno al mar, entonces al fin y al cabo, por ejemplo, antes el río Brumea hace muchos años tenía otra canalización diferente, se ensanchaba mucho en Amara, Amara antes de construir era toda una balsa, y era un brazo del mar, y al fin y al cabo eso se le ha quitado, y es lo que pasa. Luego también en el paseo de Ramón María Lili, pues se le han quitado también muchos metros al río Brumea, y por lo tanto, pues al final, el mar reclama lo que es suyo, y pues ocurren estas desgracias, al igual que en el Paso Nuevo, que es que no hay mejor sitio que donde está, que le viene el mar directamente ahí con la fuerza del noroeste. Sí que es verdad que Donoeste ha sido el municipio de los más afectados, ¿no? Porque en Zarabauz, en Ondarrivi, también veíamos antes imágenes, han ocurrido también algunos destrozos por el temporal, pero no han sido para nada tan catastróficos. Bermeo y San Sebastián decían de las localidades más afectadas. Yo te quería preguntar a Miguel, si recuerda, tú que llevas mucho tiempo viviendo en San Sebastián. Toda mi vida. Bueno, ¿alguna situación parecida a esta? ¿Tienes algún recuerdo? Yo recuerdo que antiguamente sí que saltaban las olas en el Paseo Nuevo y se metía por la calle Aldamar, por todo ese sitio, pero es que entonces no había las rocas que había en el rompeolas, que le llamábamos. No había esos pedazos piedras. Cuando ella pusieron aquello, dejó de saltar tanto el agua, y yo mi pregunta que me hago es, ¿habrá que seguir echando más piedras para que las olas revienten antes de llegar al murete? Hombre, pues... Pregunto, que yo, mi desconocimiento, todo lo que has estado explicando, te he estado mirando porque me parece tan extraño y tan duro el saber que en cualquier momento nos puede pasar lo mismo, y esa gente que estaba durmiendo y que se ha tenido que salir de casa corriendo, eso es, a mí, yo digo, ¿la solución sería echar más piedras para que la ola reviente antes de llegar al paseo? Hombre, pues podría ser una opción poner más piedras, pero bueno, la fuerza del mar, al fin y al cabo, por mucho que se pongan muchas piedras, ya hemos visto qué pedazo de piedras y de muros puede derribar el agua. Así que, al fin y al cabo, por mucho que pongamos más piedras, y un día viene un temporal más virulento, de hecho, esta vez ya ha hecho una brecha muy importante ahí en el espigón, lo que pasa también, claro, es que está mirando al noroeste, es que ese espigón está justo también de cara al oleaje, entonces, al fin y al cabo, también allí le da con más potencia. Si se pusieran más piedras, pues seguramente le costaría más mover, eso sí, pero bueno, no sé si sería algo. Ander, yo te pregunto, todo el tema este del oleaje del Urumea, vamos a entendernos, ¿le puede afectar el haber puesto el espigón de esa forma? Quiero decir, ¿puede ser más fuerte la entrada del agua en el Urumea porque ahí tiene esas piedras que le entorpecen y se hace a la playa de Gros? Hombre, sí que es verdad que con el amar de fondo noroeste, como hablamos, tendrían que irse las olas directamente hacia la zurriola por la situación geográfica en la que nos encontramos. Es verdad que ese espigón frena las olas y las catapulta hacia el primer puente y de hecho, pues los entra para el río Urumea. Pero bueno, no sé si es exactamente esa la razón, pero bueno, podría ser una de las causas también, sí, que se canalice todo hacia el río Urumea y entonces, por ello, entre con más potencia también hacia... Uno de los comentarios también de estos días era cómo el peine del viento había permanecido intacto, porque en principio es donde más fuerte rompe las olas. Ander nos explicará mejor, pero cómo en su día también Chellida lo visionario que fue, que sus esculturas están ancladas ahí a la roca, pero están intactas, ¿no? Porque hemos visto rodar barandillas de la concha, bueno, las máquinas de la OTA, que realmente... Y cómo el peine del viento sigue ahí firme y no ha sufrido ningún daño, Ander. Pero Fátima, si es que yo he visto en el paseo de Ondarreta pedruscos que pueden pesar 150 o 170 o 180 o 200 kilos desplazados por el agua, si es que ha roto todo lo que es el paseo donde la gravilla y todo eso, si lo ha roto todo, ha levantado las piedras de ahí, las ha quitado totalmente. Sí, hay quien dice que este temporal se debe al cambio climático, porque sí que es verdad que remontándonos eso, unos añitos para atrás, oímos mucho las ciclógenes explosivas, antes nos venía el tiempo de las Azores de Galicia, ¿no? Viene la lluvia de Galicia y ahora nos viene del norte, ¿es consecuencia del cambio climático? Bueno, mucha gente piensa el cambio climático y, bueno, hay opiniones a favor y en contra, ¿no? Yo sí que pienso realmente que un cambio climático puede estar ocurriendo debido a todo el tema este que conocemos del medio ambiente y todo eso, pero yo sí que creo que son, al final, ciclos, ¿no? De vez en cuando, pues, tocan estas cosas puntuales, pero sí que es verdad lo que estás diciendo, que la atmósfera aquí, sobre todo en Europa, se está comportando de una manera bastante extraña, para lo que lo suelo hacer en estas épocas del año, puesto que ahora las borrascas que antes circulaban más por el norte, por Escocia y así, ahora es como si hubiera bajado la corriente atmosférica y nos vengan más a latitudes en las que nosotros nos encontramos. ¿Eso qué hace? Que el anticiclón de las Azores, que nos bloqueaba de todos esos temporales, también se sitúe más al sur y no nos haga de barrera para que entren todos esos factores desde la mar. Al fin y al cabo, son cosas que, cambio climático, pues, habrá que seguir mirando. Hombre, estos días atrás era momento de hacer balance y todas las tertulias hablan de lo mismo, pero la reflexión importante es la que te ha preguntado Nerea, la del cambio climático, si realmente todo esto obedece a algo más allá, ¿no? Sí, nos tenemos que ir acostumbrando a que cada vez sean cosas más extremas, inundaciones y osis. Y que quedan fuera del alcance de nuestras manos y de las personas, que lo único que se puede hacer en estos casos es la prevención y a los que, desgraciadamente, les ha afectado, pues, sobre todo, acudir al consorcio, a las aseguradoras, hacer fotos de todo lo posible y aconsejar en ese sentido. Contra la naturaleza no podemos hacer nada. ¿Desaparecerá Donosti? Pues, no lo sabemos. Esperemos que no, Andrés. Esperemos que no y esperemos que estos temas y que estas catástrofes no vuelvan, al menos en un tiempo considerable, que sea algo excepcional. Y, bueno, ya iremos informando. Esperemos que no sigan aumentando los daños, sobre todo lo que nos pasará dentro de unas horas o este próximo fin de semana. Ya hablaremos de ello, si hay que hablarlo. Y, si os parece casi mejor, que vamos a estar con esta familia tan dicharachera, los Aguirre Gaviria. Esto sí que son un temporal. Esto sí que son un temporal. El tsunami son estos, sí. Gracias, Andrés, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Aguila, sargento! ¡Claro! ¡Tú en el primer tiempo del saludo todo el día! ¡Oye! En el primer tiempo del saludo. ¡No, no, no! ¡A los generales! ¡Ay, qué aguste! ¡Yo me voy a dormir! ¡Ah, no se puede contigo! ¡Hala! ¡Es un vivir sin vivir, hombre! ¡Ahí te quedas! ¡Tú y tu hijo! ¡No, no, no! Bueno, pues ya lo habéis visto. En Guipuzco, a normal que haya terremotos con esta familia. Es que no puede ser de otra manera, Nerea. Pues sí, la verdad. Es que los agujeros de Gaviria están aquí, ¿eh? Están aquí. Hablamos de sexting. ¿Qué es el sexting? Sexting, mandarse mensajitos calientes, fotitos calientes, todo lo que sea caliente a través de las redes sociales, el WhatsApp, los móviles. Yo pensaba que era por lo del seis. No, es por lo del sexo. Miguel, que hay gente que se saca fotos ahí en canicas y que se las manda. Pero no solamente en canicas, también bien con el... Me parece horrible. Con el palo vientente. Ya estamos, Miguel, ya estamos. La gente está muy enferma. Me parece horrible, porque lo más bonito es lo que se enseña, pero no te lo terminan de enseñar. Ya estamos. No, ya estamos. Que no me dejáis hablar. A ver, no. Es que Miguel está ahí, atrasado en el mundo perdido. ¿Es bonito un cuerpo desnudo? ¿De un hombre? Sí. Calla, chico. Ahí estoy con Miguel. Ahí estoy con Miguel. Es mucho más bonito el cuerpo de una mujer que de un hombre. Ahí estoy con Miguel. Mira, voy a poner un ejemplo a favor de Miguel. ¿Qué no? ¡Uh! Por ejemplo, por ejemplo, nos pones aquí ahora mismo un ejemplo fácil y directo. Nerea en pelota picada y Seabie en pelota picada. Hombre, Cari, pero es que... ¿Quién ganaría más? Bueno, ponemos a Nerea y a Cristiano Ronaldo. Nerea, siempre. Nerea. Siempre. Yo quiero decir una cosa. Oye, una cosa. ¿Por qué Nerea y yo siempre nos quedamos aquí calladitos? Yo no sé. Porque ahora en este momento le estamos alpicando. Claro, me habéis puesto aquí ya que ha habido igual más de uno que me ha imaginado en pelotingas. Bueno, pues hagamos una respuesta en NPE. Y a ti también. Pero bueno, yo a lo que voy porque yo estoy de acuerdo con Miguel. Es más bonito un cuerpo que insinúa pero no enseña que ven así todo de golpe. A ver, Miguel, tú estás ahí perdiendo. No, ahora las cosas son cables. Así es. Que no me dejas hablar. Perdona, habla, habla. Con ropa interior que en pelotingas. ¿Al hombre? Sí. Pero que marque bien el... Sí, pero mejor con unos boxers ahí bonitos que me estén enseñando ahí. ¡Ay, ha dicho lo que lo ha dicho, Miguel! Claro, sí, sí, sí. Están tapándose, pero si eso es lo bonito. Mira, no tiene nada más que ver. La gente que va a la playa, las que te enseñan todo, no las miras. Y sin embargo hay alguna que está sentada en el banco allí que se está quitando la arena. Te vuelves para mirarla a ver si le ves la bagueta. Sí, eso tú, eso tú. Eso tú. Porque es que no ves. Te está enseñando pero no ves nada. Si te enseñas para qué lo quieres. Se ha puesto muy de moda también en fotos de modelos para promocionar ropa interior. Que se ponen con el boxer pero como que lo tienen medio bajado. Que se empieza a ver un poquito ya el celpudín. Y entonces como, uy, qué morbo. Pero si te lo enseñan pierde todo eso, en capto. Y el hombre, tú fíjate en fotos de hombres, por muy perfectas que sean. Y pone una mujer guapa, no guapa, una mujer en foto también. Y a ver cuál es la que te gusta. La de la mujer, por encima de todo. Hombre, dependiendo de qué mujer y qué hombre, yo... A ver, una señora de 90 años... A ti eso te encanta, Miguel. Una señora de 90 años, no. Pero una chavalita de 23... ¡Uuuuh! Miren Miguel lo que le va. Miguel, tontos. A ver, a ver. Mira, mira lo más que con los pechos. Pero es normal. Y bien formada, a esa le pones una cosita así que no se le vea, pero que no se le vea. Y un tanguita por delante para que no se le vea nada. Oye, Miguel, yo tengo una pregunta. Yo tengo una... Morboso, eso es morboso. No, pero lo que dice Miguel es verdad. Yo no entiendo porque cuando a una persona mayor le gusta una chica joven dice, oh, pederazo. Perdona, yo estoy seguro que cuando tenga 80 años no me va a gustar un señor que tenga las tetillas caídas. No, no, no. Yo digo otra cosa. A ver. Yo lo que se me acaba de venir a la cabeza, lo que se habrá imaginado ahora, Miguel, cuando nos ha dicho que si las chicas no me está bien. Pues lo mismo que te imaginas tú cuando te pones de cachón de inguabetón. ¿Qué va? Sabia, es que pienso en ti y se me cae todo. Pero bueno, hombre, odio, hombre. Imagínate por el Cristiano Ronaldo. Que no, no tenéis ninguna razón y no tenéis ningún gusto porque lo tenéis perdido. Chalao. Vamos a ponernos serios porque lo de matar fotos por internet también es peligroso. Cuidao, que nunca sabes dónde va a aparecer esa foto. A ver si el próximo que ve esa foto haciendo sexting es tu jefe. No, no, no es jefe, pero a mí sí que me han llegado fotos de otras personas que ahora las tengo agarradas por... ¿Te parece bonito eso? ¡Ah, pues a... ¡Ah! ¡Chantaje! Eso es chantaje. No es chantaje, es saber buscarme la vida. No, no, eso es chantaje. Eso no se puede hacer lander, hombre. No, pero sí que es verdad que hay muchos perfiles en internet y sobre todo en el mundo gay. Sí, perfiles como Bacala, Chueca, etcétera, donde hay gente que se pone una foto en pelota picada, pero desde el primer pelo hasta los dedos de los pies. O sea, que se ve enterito, enterito y haciendo cosas que, bueno, no son muy cristianas, digamos, ¿no? A ver, yo tengo la duda. ¿Tú te has cruzado con algún tipo de foto estas? Porque entiendo que tú no habrás hecho sexting. 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 Es que no se pronuncia algo. Sexting también puede ser. Sexting, el sexting. El sexting. Sexting, o como se diga. Tú eso no lo has hecho. ¿Has visto? No, yo tampoco. Yo no he tenido suerte, por suerte o por desgracia, que me lleguen tipos de imágenes de ese tipo. Yo, por lo menos, no, en mi caso. Que me parece, la verdad, me parece una pasada que la gente esté muy salida y están todos fatal. Pues no me creo que no te haya llegado nada de eso cuando... A mí no me ha llegado, por suerte o por desgracia. Que ruedan por todos lados. Sí, pero igual no nadie conocido. Eso es. No digo nadie conocido, sino que digo fotos que hacen sexting o sexting o como se diga eso. Y que se ruedan por los whatsapps con alguna... Hombre, yo sí que he visto la típica, que no sigo sin entender, la del baño con el espejo. De esas veo 28.000. Porque hay gente que se saca una vez a la semana. De esas sí veo. Yo de estas no. Es que desconocía esto. Ahora, que hay gente y viciosos pa' todo. Hay gente pa' todo. Es peligroso lo que decíamos, además, Miguel, fíjate. En institutos, por ejemplo, chavales de 16, 17 años. Sí, sí. O incluso menos. Tú imagínate que una foto de esas empieza a rular por todo el instituto. Y que llega a un profesor, efectivamente, a un chaval de 14, 15 años. Sí. Que puede hundir la vida. Yo eso lo he visto, eh. Yo en mi instituto me acuerdo una de esas cosas. Mirad, mirad. Empezó a rular. Esto, a esto, ¿no? A ver, atiéndeme, atiéndeme. ¿Qué puedes esperar? No, 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 acércate, acércate. ¿Qué puedes esperar a una persona que dice que tiene a cuatro o cinco agarros del coño? Pues eso, que te hagan malduras. No, yo soy listo. Tú me puteas, yo te voy a putear el nombre, hombre. ¿Pero por qué tienes que putear a alguien? No, mirad, qué motivos. Es un chantaje. Eso es, qué motivos. No, ¿por qué tengo que putear? No, si me puteas, yo puto. A ver, ¿pero qué motivos tienes para que esa gente te putee? A ver, aquí no te voy a contar mi vida, chico. No, no quiero saberlo, pero es entonces... Más de una vez es el peligro que hoy tienen en las redes sociales y, ojo, que el que se ha sacado la foto tiene más o no... Tan tonto como el que la publica. La misma culpa, la misma culpa, porque se ha puesto así y... Pero más el que la envía, ¿eh? Más el que la envía. Yo estoy de acuerdo con él, yo creo que tú sabes a lo que te expone si te sacas una foto. Claro, por eso tú tienes más culpa que el que la pone. A mí me las envío yo... Pues yo hago con ella lo que quiera y además hay que tener cuidado, porque ciertas fotos, estas en concreto no, porque las eliminan. Pero tú en Facebook, por ejemplo, publicas una foto, sea comprometida, no sexualmente quizás, pero te la pueden publicar, ¿eh? Y además estás en su derecha. Sí, 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 en Instagram y... No hay tiempo para más. Tenemos que terminar y lo vamos a hacer con música. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Gracias, Górez, que recasco. Gracias, Górez, que recasco. Hasta la semana, Gérez. Hasta la próxima. Nos vamos con otra cancioncita de Itorosuna, ¿qué te parece? Perfecto. Lo tenemos ya preparado. Gracias, Górez. 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 Górez. Gracias, 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 Górez.